Muy buenos días, tardes o noches gente, les habla su compañero Sirs Blooderman, el duque de la mancha de catsup, trayéndoles un nuevo video. Lamento que mi voz suene así, pero es que tomo un pequeño resfriado, pero aún así me dispongo a preparar el video. El día de hoy veremos 7 cosas que se modificaron en el Steven Universe y que aparecieron de una forma muy diferente. Número 7. La aparición de Topacio. Algo que se tenía planeado para principios de la temporada era que Topacio apareciera como la gema escolta de Jasper. Básicamente Jasper aparecería tiempo después, sin embargo y debido a diferentes problemas tanto en la edición del personaje como en el diseño final de Topacio, esta fue omitida y por ende apareció mucho tiempo después como la escolta de Aquamarina. Pero sin duda su cameo o aparición con Aquamarina haría una referencia bastante curiosa a la aparición con Jasper. Número 6. Aparición de las Diamante. Otra cosa que se planeó para principios de la temporada sería que las Diamante aparecerían y se mencionarían a partir del capítulo 3. Sin embargo, esto se contempló por el hecho de que la serie quizás no duraría mucho y se quería adentrar al tema de las Diamante mucho antes, así como el tema de la Gran Guerra. Sin embargo, y conforme las temporadas se fueron alargando, el tema de las Diamante se pospuso hasta temporadas posteriores, pero era de saberse que en el momento en que se contempló el mural donde se aprecia la batalla entre las Diamante y Rose Cuarzo, estas habrían sido mencionadas. Número 5. La aparición de Jasper. Jasper habría aparecido tiempo después y habría tenido una serie de capítulos especiales para ella, donde se nos introduciría el tema de Diamante Rosa tal como vimos en el episodio Terrícolas. Es que Jasper sería una de las gemas que más importancia tendrían por el hecho del secreto que guardaba, así como introducir el tema de Diamante Rosa. Una gema que si bien apareció mucho antes, nos trajo una serie de episodios bastante interesantes y una de las confrontaciones más épicas con Malakita. Número 4. Lápiz como personaje esporádico. Otra cosa que Rebecca Sugar ha confirmado en diferentes entrevistas es que no tenía contemplada a Lápiz Lazuli ni a Peridot como personajes principales, y que éstas se quedaron por el cariño y aprecio que los fans les tenían. Sin embargo, tanto Lápiz como Peridot habrían sido meros personajes esporádicos y habrían tenido una apariencia o así como aparición muy breve. Y es que en el caso de Lápiz Lazuli, ésta únicamente se habría limitado a lo que sería la aparición como la gema del océano, para introducir el tema de la existencia de más gemas para ya no volver. Pero debido al cariño y aprecio que los fans tenían, ésta se quedó por mucho más tiempo como un personaje principal. Número 3. El cabello de Peridot. Otra cosa que se tenía para el rediseño de Peridot era cambiar la estructura del cabello de Peridot. Básicamente, ese triángulo, según Rebecca Sugar, habría sido un casco que Peridot tendría como parte de sus actualizaciones robóticas, hecho que se modificaría en su reincorporación o reestructuración de luz, mostrando un cabello suelto y más largo. Sin embargo, y por problemas de diseño, así como la forma de su cabello, éste fue cancelado y se dejó el personaje tal cual, reemplazando el casco por su cabello natural. Número 2. La mención e importancia de Rose Cuarzo. Otra cosa que tendría bastante importancia sería que Steven conocería el pasado de Rose mucho antes y sabría sobre la Gran Guerra mucho antes de los sucesos actuales. Básicamente, las Gems en un episodio especial introducirían a Steven al tema de la Gran Guerra, haciéndole saber la función que Rose tenía, así como la importancia de luchar contra las Diamante. Otro cambio que se llevó a cabo mucho tiempo después. Y finalmente, número 1. El cambio más importante fue el cambio de género tanto con las Crystal Gems como con Steven, quien se hubiera llamado en un principio Nora Universe, y quien además habría tenido un papel muy diferente, pues sería Nora quien salvaría en ciertas ocasiones a las Crystal Gems. Sin embargo, Rebeca cambió esto e hizo que las Crystal Gems salvaran siempre al personaje principal, dándole otro tono a la serie. Y bueno gente, espero hayan disfrutado este video. Antes de irme me gustaría enviarle un saludo a María Cisneros, Superfan Universe, Sofía Uchiha, Mario Sepúlveda, Guillermo Galante, Mario Celpeda y Tomás Salgado. Bueno gente, les hablo sus colegas y desblogerman, deseándoles un gran y riquísimo día.